y con el niño, con todo llámalo, Dalai Dalai Dalai, ven come, come Dalai ven ven Dalai, ven aquí ven, vamos vamos, échate para la amiga quítate, que sale ay, ay ya está, sácalo de ahí Iri Iri, cállate Iri, cállate no lo pague eso que el perrito no hace daño, díselo que el perrito no hace daño que el perrito no hace daño Dalai dile Dalai Dalai Dalai, ven encienda un poquito eso, espérate llámalo y que se van a enredar los cables ven ven quítate amiga dile que venga ay, muy bien venga muy bien ahí, muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien yo entendí eso yo entendí eso no lo pague no lo pague no lo pague